La cruz, que Él nos dio libertad, fue por esa cruz que el Cordero de Dios se entregó a sí mismo por nosotros, fue por esa cruz que hoy tenemos libertad, es por su sacrificio, es por su sangre derramada en esa cruz. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, su libre amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos me amadas por mí, y me has salvado, oh Señor, con los ojos, tu abrazo y tu perdón. ¡Gracias! 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 Gracias por la cruz, oh Dios, el precio y el parado. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio y el parado. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio y el parado. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio y el parado. Gracias por la cruz, oh Dios, el parado. Gracias por la cruz, oh Dios. Gracias por la cruz, oh Dios. Gracias por la cruz, oh Dios. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias. 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 Gracias.